Italia, conocida por su rica historia y su impresionante arquitectura, alberga algunas de las plazas más cautivadoras del mundo. Estas plazas son auténticos centros de actividad y cultura, donde se entrelazan la vida local y el esplendor arquitectónico. A continuación, te presentamos las diez más hermosas. Piazza San Marco, Venecia, ubicada en el corazón de Venecia, esta plaza es famosa por su majestuosa Basílica de San Marcos y el Campanario de San Marcos. Es un lugar donde la historia y la belleza se fusionan. Piazza del Campo, Siena, esta plaza en forma de concha es el corazón de la ciudad de Siena. Rodeada por imponentes edificios medievales, es el escenario de la famosa Carrera de Caballos Palio. Piazza Navona, Roma, con sus espléndidas fuentes y arquitectura barroca, esta plaza es un ejemplo sublime de la Roma renacentista. Aquí se puede disfrutar de artistas callejeros y de acogedores cafés. Piazza del Popolo, Roma, con su majestuosa entrada y vistas panorámicas de la ciudad, esta plaza es un testimonio del ingenio arquitectónico italiano. Es el punto de partida perfecto para explorar Roma. Piazza dei miracoli, Pisa, esta plaza, que alberga la famosa torre inclinada de Pisa, es un lugar icónico en el panorama italiano. La catedral y el baptisterio completan este conjunto arquitectónico extraordinario. Piazza della Signoria, Florencia, en el corazón del centro histórico de Florencia, esta plaza es un museo al aire libre. La estatua de David de Miguel Ángel y el Palazzo Vecchio son sólo algunos de sus tesoros. Piazza Braa Verona, con el majestuoso anfiteatro Arena como telón de fondo, esta plaza es el lugar perfecto para sumergirse en Verona, conocida como la ciudad de Romeo y Julieta. Piazza Grande Arezzo, esta pintoresca plaza medieval es el corazón de Arezzo. Su forma inclinada y los edificios históricos que la rodean la hacen única y cautivadora. Piazza Plebiscito, Nápoles, esta amplia plaza es el punto de encuentro de Nápoles y alberga el majestuoso Palacio Real y la Basílica de San Francisco de Paula. Piazza del Duomo, Milán, en el centro de Milán, esta plaza es dominada por el imponente Duomo, una catedral gótica de impresionante belleza arquitectónica. Estas plazas capturan la esencia y la elegancia de Italia, y cada una cuenta una historia única de arte, historia y cultura. Cada rincón de estas plazas es una ventana a la rica herencia italiana que merece ser explorada y apreciada.